Pasó de todo en un clásico loco en Bogotá, victoria goleada de Santa Fe 4x2 de visitante. Empezó jugando mejor Santa Fe, remates en los palos tuvo, pero Millonarios se fue arriba con una anotación de Jader Valencia. Vinieron luego dos expulsiones en Millonarios, McAllister y Giraldo, bien echados por juego brusco y violento. Y ya con dos hombres de más, Santa Fe fue evidentemente superior y lo puso en el marcador con anotaciones. De Marrugo, un golazo, Batalla y Jason Moreno. Después de eso, Millonarios, que en vez de ponerse a defender para evitar ser goleado, quiso seguir atacando con dos jugadores de menos, logró el descuento con otro gol de Jader Valencia, este de cabeza. Pero ese gol lo que hizo fue que Santa Fe se asustara y a pesar de tener más jugadores y más goles, terminó teniendo la pelota y terminó ganando 4-2 cuando pudo haber conseguido una goleada histórica en un clásico bogotano. De locos y en el que pasó de todo.